El Gobierno Provincial junto a la Policía de Córdoba llevaron adelante controles terrestres y aéreos en distintos sectores de la ciudad capital para comprobar el incumplimiento de los protocolos establecidos por el control por el Centro de Operaciones de Emergencia ante el coronavirus. Los operativos se llevaron a cabo en diferentes puntos de la ciudad cordobesa. El Gobierno Provincial detectó este domingo diferentes incumplimientos con los permisos de caminatas y paseos recreativos. En algunos barrios realizaron partidos de fútbol, en una cancha de césped sintético y hasta con un árbitro y un partido de bochas. El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, dijo que intentaron detectar grupos de personas que, en lugar de circular tal como lo establece el COE, se reunieron a conversar y a tomar mate alrededor de distintas prácticas deportivas no autorizadas, acciones que implican un riesgo sanitario que es preciso evitar. En tanto, a los partidos de fútbol organizados expresó, gente que no respeta las medidas que dispuso el COE, se le impondrán sanciones a todas aquellas personas que pongan en riesgo epidemiológico el gran esfuerzo que hemos hecho hasta aquí entre todos. Cabe recordar que el mandatario provincial dijo este sábado que habrá multas para los que no usan barbijo, cuarentena obligatoria para todas las personas que ingresan a Córdoba, y también sanciones para aquellos que no cumplan con el protocolo de reuniones sociales. Desde la provincia se volvió a pedir responsabilidad social y comunitaria a los ciudadanos en el respecto a los protocolos y disposiciones del COE, para no tener que volver atrás. Insistieron que las reuniones son familiares y hasta 10 y no sociales, que el esfuerzo de muchos a lo largo de estos 100 días no nos hará retroceder por las conductas inapropiadas de algunos. Gracias por ver el video.